No están listas las condiciones para operar, así de claro fue don Catalino Miranda, presidente de FECUATRANS. El empresario asegura que el Ministerio de Salud no les ha brindado los protocolos para aplicar en las unidades de transporte y a motoristas. También están a la espera de los acuerdos con la banca estatal y privada, relacionados a los préstamos que no han sido pagados porque desde marzo no perciben ingresos. En una nación, para que las cosas contribuyan en bien, debe de haber un diálogo nacional, tanto con el pobre, con el rico, como la mediana, la micro y la gran empresa, con todos los sectores productivos de una nación y con los sectores consumidores de una nación, porque ese es el éxito de un gobierno, atender bien a su pueblo, porque no solamente... Por su parte, los usuarios de las unidades de transporte creen que es correcta la decisión de no sacar las unidades. Y a pesar que es necesario, están conscientes que los buses y microbuses podrían incrementar el número de casos. Es preferible pagar más por un transporte privado que estar en un hospital, señalaron. Se ha demostrado científicamente que es un foco de infección demasiado peligroso, que es el que creo que es el que más puede afectar más a la población con el incremento de la enfermedad. Así que me parece que lamentamos, sí, pero es necesario. Y es mejor, vale prevenir que lamentar. Y ahorita que estamos a tiempo de prevenir, se puede prevenir un poco. Y eso le ha incrementado el costo para transportarse a usted, digamos. Ya te gastaba un dólar, por ejemplo, y ya está más. Sí, eso sí afecta un poco la economía. Pero imagínense pagar un dólar y enfermarse y estar hospitalizado, y no después pagar un dólar, un poco menos, así. La reapertura del transporte colectivo está en la segunda fase, que por dos ocasiones ha sido aplazada por el presidente de la República, quien asegura que el comportamiento de la pandemia no permite que la fase de reactivación continúe desarrollándose como se planificó. Recuerde que si usted es recuperado de COVID-19, puede donar su plasma y convertirse en un héroe 503. Gerard Hurtado, Meganoticias 19. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!